¿Qué es la planta de compostaje de Citromax? Tengan todos muy buenos días. Nos encontramos en la planta de compostaje de Citromax. Mi nombre es Walter Ordinas, soy asesor técnico del Programa de Valorización de Orgánicos del Ministerio de Ambiente y Nación, dependiendo de la Dirección de Calidad Ambiental y Recomposición. El contaminante que contribuye y destruye la capa de ozono en pos de una mejora de esta situación climática que estamos viviendo en nuestra casa común, que es nuestro querido planeta Tierra. La charla que vengo a presentarles es sobre las soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación del cambio climático, haciendo eje en todo lo que es la economía circular del limón. ¿Qué es lo que se puede hacer con el cambio climático? Dos acciones, adaptarse o mitigar. Puntualmente hoy les voy a comentar sobre la mitigación, que básicamente es aumentar los sumideros de carbono o bajar las emisiones de dióxido de carbono. Este informe que traigo acá es un mapa del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, del último que se hizo, donde acá quiero destacar que en toda la zona norte y oeste destaca un estrés hídrico por aumento de temperatura. ¿Y quién se localiza ahí? Los cítricos, una de las principales actividades de nuestra provincia. No tan solo lo que respecta a fruta fresca, sino a los subproductos, cáscara deshidratada, aceite esencial y los jugos concentrados. Vengo acá a comentarles rápidamente que hay un estudio que se hizo en España en el año 2020 de cuánto dióxido de carbono captura la industria del limón. Este informe lo hizo la Asociación de Limón y Pomelo, donde evaluaron la huella de carbono en los diferentes sectores, en la parte de transporte, en la parte del empaque y en la parte de la industria. Pero a la vez también ha medido cuánto dióxido de carbono absorben las plantaciones, o sea, las explotaciones agrícolas del campo. Y aquí lleva a que absorbe 360.550 toneladas de dióxido de carbono al año. Y también en su estudio hace una distinción entre el cultivo convencional y el cultivo ecológico. Que el cultivo ecológico absorbe mucho más dióxido de carbono. Bueno, una oportunidad más también para que el sector pueda adoptar prácticas más ecológicas al producir el citrus. ¿Y qué es lo que tiene que ver con un cultivo ecológico? Ellos destacan el chipeo. Si chipeamos la poda, vamos a tener menor evaporación del agua de riego. Por lo tanto, la materia orgánica va a estar más estable y va a tener una mayor absorción de dióxido de carbono ese suelo. Por otro lado, la optimización del riego también tiene que ver con menor consumo de energía y la modernización de la maquinaria agrícola que está sujeta a emitir menos emisión. Las recomendaciones que hace este informe, tiene que distinguir como tres sectores. En las explotaciones agrícolas, mejorar la eficiencia del riego y el uso de fertilizantes. En lo que respecta a la materia orgánica, aumentarla mediante enmiendas. ¿Qué son las enmiendas? Ejemplo, el compost. Y por otro lado, la implementación de cubiertas vegetales. Eso puede ser con restos de hojas o el chipeo. Hay otra oportunidad para el chipeo. Y bueno, el fomento de la agricultura orgánica, el transporte, renovar las flotas. Y en la parte de empaque e industria, bueno, hacer auditorías energéticas y de huella de carbono. Ver sistemas de refrigeración que reemplacen gases que son de efecto invernadero. Y la valoración energética de los residuos orgánicos. Pero bueno, como conclusiones, ¿cuáles sean las oportunidades? Además del compostaje y lo que les mencionaba, de conocer cuál es la huella de carbono en el sector. Conservar los bosques, los humedales, áreas protegidas privadas, que eso ya existe en nuestra provincia. Gestión de residuos orgánicos a través del compostaje, el chipeo de la poda, la reforestación, la transición a la producción orgánica. Y sobre todo esto, no podemos saber qué acción vamos a tomar si no medimos el proceso. Cuál es la huella de carbono, ¿sí? Y elaborar quizás, ¿por qué no? Un plan de acción climática empresarial en cada sector, ¿sí? Bueno, con esto los dejo, con esta frase de que, bueno, el clima está cambiando y nosotros también hay muchas oportunidades para tomar acción. Muchas gracias. Aplausos. Hemos desarrollado una huerta agroecológica. La huerta agroecológica ha empezado con 200 metros cuadrados y hemos llegado a poder reemplazar el 30% de lo que se consumía de verduras en el comedor de la empresa. Eso es hace dos años. Ahora, nuestra finca, nuestra huerta, tiene una extensión de 1.200 metros cuadrados y nos hemos planteado el objetivo muy ambicioso de poder llegar a reemplazar el 50% de los vegetales que se generan, que se ocupan en la cocina. Entonces, estas verduras son cosechadas, son traídas a la cocina, en la cocina se manufacturan los alimentos, se generan residuos orgánicos, los recogemos y allá en la puerta han visto una compostera que está hecha con restos de palet y se las composta. Se hace todo el proceso y una vez que está compostado, vuelve de nuevo a la huerta para fertilizarlo. Y esto cierra un círculo virtuoso. Nosotros estamos, como habrán visto y escuchado, tenemos todavía por mejorar y aprender un montón de cosas. Pero la buena noticia es que contamos con un equipo completamente comprometido y capaz y también porque estamos tomando acciones concretas para perseguir este objetivo. Nosotros agradecemos profundamente que hayan venido a compartir esta jornada aquí. Esperamos que se lleven ideas, que se lleven conocimientos, pero sobre todo que se lleven vínculos que nos permitan mejorar nuestro desempeño ambiental. Porque estamos convencidos de que la educación, la capacitación, la transferencia de los conocimientos y de la experiencia nos van a ayudar a impulsar un cambio hacia la sostenibilidad. Muchas gracias. Hoy nos convoca el poder explicarle un poquito el proceso que lleva el compostaje. Pero antes que eso, quisiera agradecer a la empresa Citromax, en este caso representada acá, por el licenciado en biotecnología y máster en gestión ambiental, Rodolfo Arrueta, agradecido. Y agradecido al resto de la empresa, como José Molina, que se encuentra ahí, y Daniel Aragón, ambos operarios. Daniel Aragón es el que controla el tema de los riegos y José Molina es el tema de medio ambiente que está con, supervisor de medio ambiente. Así que agradecidos por recibirnos y poder mostrar en su casa todo lo que hacen y cómo se va a ir mejorando un poquito, qué es lo que ellos buscan, ¿no? Mejorar para poder ser aplicado en sus fincas. Hoy lo que vamos a ver acá es el proceso de la industria del limón, cómo compostar todos los residuos que genera la industria del limón, los pasos a seguir y cómo se va a tratar de mejorar lo que están haciendo. Desde el punto de vista, digamos, de tratamiento de residuos en sí, Citromax está haciendo excelentemente bien las cosas, no hay ningún problema. Lo que hay que buscar un poquito es calidad de compost. Ya lo vamos a ver, basados en la resolución 1 del 2019, que es conjunta entre el Ministerio de Ambiente y SENASA, que habla sobre la calidad de compost, de cómo se hace el compost y hasta cómo se aplica. Entonces vamos a comentar un poquito de cómo se generan los residuos en esta industria, cómo llegan a este sector, cómo son preparados, estabilizados y cómo termina en el final de todo, que es en aquella última hilera que hay, o cajón, como le llaman ellos, cómo termina ahí, para volver e iniciar de vuelta el proceso. Para eso le doy la palabra a Rodolfo, que comente un poquito de cómo se genera, en qué áreas, tengo entendido que son cuatro áreas que se generan los residuos que vienen acá, en qué forma vienen, y si tenemos la posibilidad de ver una descarga de ese residuo, para ver en qué estado, que es muy importante, en qué estado llega ese residuo para empezar a ser tratado. Así que Rodolfo, a ver. Bueno, muchas gracias, buen día. Bueno, les comento, básicamente los residuos que se reciben en este predio son todos de naturaleza orgánica. En las distintas etapas del proceso, focalizado en lo que es industria y de packing, se generan residuos orgánicos que son parte del descarte de las distintas etapas. En el caso de los residuos que llegan aquí, tenemos principalmente un residuo que se genera en la zona de selección y de lagado en la recepción de la fruta, cuando ingresa a la planta industrial. También tenemos un residuo orgánico que proviene del empaque, que es del descarte de la fruta, y también de hojas, de las lavadoras en las cuales se van haciendo una preselección de la fruta. A partir de ahí, bueno, tenemos dos corrientes de naturaleza orgánica, donde más o menos la fruta está prácticamente entera, con restos de hojas y palillos, que son esos montículos que podemos ver ahí en el medio de los cajones. Después hay otro tipo de residuo, que también es de naturaleza orgánica, que se va generando en otras etapas, en otros puntos, a medida que va avanzando el proceso productivo dentro de la planta industrial. Se generan efluentes, corrientes de efluentes líquidos, los cuales se bombean a la planta de tratamiento y en la planta de tratamiento se cuenta con una serie de equipamientos para realizar un tratamiento físico-químico. El tratamiento físico-químico consiste básicamente en remover sólidos, que son la carga orgánica que acompaña al efluente. Ese sólido de naturaleza orgánica está compuesto por pulpas, semillas, restos de palitos, incluso que pueden acompañar o cascarita muy fina que acompaña al efluente y se va sacando como parte de la limpieza o el filtrado del efluente líquido. Y también hay un sólido que es un poco más fino, que es el que se genera en un equipo que se hace una separación del efluente por floculación y se separa una capa, una porción de sólido flotante, que son los que se juntan con toda esta corriente de sólidos. Todos estos sólidos orgánicos, bueno, acá podemos ver en la descarga de este camión, la naturaleza de ese sólido orgánico. Esta primera parte del cajón es donde se reciben los sólidos como vienen desde la planta de tratamiento y lo que les decía recién, ese sólido orgánico que viene del descarte de la fruta de fábrica y del empaque. Una vez que llegan a este cajón, se llena el cajón, luego se mezcla y se deja 15 días hasta que más o menos se va generando un proceso de compostaje y se avanza a una segunda etapa que es la que vamos a ver enseguida. Este cordón es el mismo compost que se va generando de temporadas anteriores, entonces parte de ese compost se integra en el suelo, pero también se van armando estos cajones. Estos cajones nos permiten recibir el material orgánico de la próxima temporada. Entonces de esa forma podemos tener este sólido contenido dentro de estos cajones para después hacer la mezcla. La descarga del camión se hace con una frecuencia de 24 horas durante todo el día a medida que se va generando el sólido, viene para estos playones. Más o menos tienen una carga de 6 toneladas cada camión y una frecuencia de entre 20 y 30 viajes por día, dependiendo la cantidad de residuos sólidos que se generan. En total, promedio por día se pueden estar tratando, recibiendo 100 toneladas de sólido orgánico compuesto principalmente por este tipo de sólido. Alrededor de un 90% proviene de la planta de tratamiento de fluente y entre un 10 y un 15% viene de la zona de empaque y de la zona de selección, de la recepción de fruta de fábrica. Dentro de la composición, este sólido en particular tiene una humedad entre 80 a un 90% de humedad. Y es lo que también le da esa consistencia fluida que tiene. Y ahí, un poco lo que les decía, una vez que se llena el cajón, esto dependiendo del momento del año, obviamente en esta época, junio, julio, es el pico de la zafra productiva del limón. Entonces se está produciendo, generando una gran cantidad de sólido orgánico, alrededor de 100 toneladas por día. Este cajón se puede llenar en un día y una vez que se llena, se cierra y se deja 15 días hasta que se van generando las condiciones para que los microorganismos que están presentes en este suelo vayan procesando, trabajando y degradando. Entonces se hace después un volteo y se avanza esa pila que estamos viendo acá, que sería una segunda etapa dentro del tratamiento del sólido orgánico. Aquí se deja también que se estabilice, que los microorganismos trabajen, que se vaya produciendo el avance del tratamiento, el compostaje. El tiempo más o menos que se lleva en esta etapa son 20 días. Se van haciendo monitoreos también del avance del tratamiento, de cómo van trabajando las bacterias. Bueno, hay un poco lo que está mostrando Walter. Perdón, Rodolfo. Acá se muestra cómo va actuando, se va degradando, van tomando distintos colores. Ese es el origen. Después de 15 días se va descomponiendo todo. Así, lo que uno de los sistemas, por ejemplo, a mejorar y queda demostrado acá es el sistema de mezcla. Es muy difícil mezclar pilas con palas cargadoras. Por eso cuando yo asesoro a los municipios de qué equipos tienen que tener para hacer un buen compost, sí o sí tiene que tener una volteadora de compost. Una volteadora de compost. Que no solamente hace que airee la hilera de compost, sino homogenizar mejor e ir triturando los pedazos grandes que quedan de la materia orgánica. Bueno, en esta etapa, esta pila que está acá, les lleva 20 días también ese proceso de degradación y se avanza a la próxima etapa que es la que vemos en aquel punto. Acá se va viendo cómo se va degradando la materia orgánica. Va tomando distinta textura, menos humedad. Igual tiene humedad, pero menos que lo que se larga al principio. Distintos colores, más fibroso. Y se va mezclando mejor. Acá notas cómo va cayendo la humedad. Se va haciendo un gradiente de 90, un 90-80% inicial, 70, 60% acá y vas avanzando hasta el producto final que ya tiene una composición y una humedad mucho más baja. Bueno, ahí está la muestra que tiene Walter. Ese es en la cuarta etapa. Acá ya está casi degradado, pero como vamos después a ver en los resultados que dio el análisis del laboratorio, acá se ven partículas arenosas. Todo esto que brilla es parte de la arena que es del propio suelo. Vuelvo. El tema de las palas mecánicas frontales no sirve para esto. O sea, sirve para mover pilas, para tapar pilas, pero no para mezclar. Porque además de mover toda la parte orgánica, se mueve suelo. Así que, y esto, como compost, bárbaro, tiene materia orgánica. No tiene lo que tiene que tener un compost, pero tiene materia orgánica, pero a la planta se le está tirando tierra también. Entonces, pero bueno, es eso justo lo que Citromax va a mejorar y está en vista de eso. El volteador de compost, un volteador de compost y unas mezclas. Así que bueno, ¿terminó el proceso? Sí, sí. Y bueno, lo que mostraba Walter al final es el proceso, el producto final que actualmente estamos teniendo y es la idea de, actualmente, trabajar en una mejora de ese proceso de compostaje para tener, sobre todo, una composición y una calidad aprovechable para enriquecer los suelos también dentro de la misma empresa. Dentro de Citromax, dentro de todos los programas de sustentabilidad que tenemos, hay uno que se llama enriquecimiento bosque nativo. Más del 50% de la superficie de Citromax es bosque nativo. Y lo que hacemos es, con esta tierra, producir plantas naturales para después introducirlo al bosque nativo. Recuperarlo. Bien, como les dije antes, importantísimo poder contar dentro de la empresa o quién va a usar el compost. Los conocimientos de ellos hacen a que esto sea mejor. No basta con tener conocimiento en hacer compost, sino a dónde se va a aplicar. Que en realidad tendría que ser al revés. Necesitamos este tipo de compost y después la planta hacerlo. Para eso. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la resolución 1 de conjunta entre el Ministerio de Ambiente y CENASA. Ahí es la calidad de compost. Ahí vamos a ver y vamos a evaluar, con permiso de la empresa, el análisis de este compost, donde dice que aparece la clase textural franco-arenoso. Ahí demuestra el análisis que tiene arena, que tiene suelo. Tiene un pH bastante alcalino, cosa que el limón da un pH 4, por ahí es bastante ácido. Tiene restos calcáreos, lo que explicaba el de los suelos. Materia orgánica tiene muy poca, pero no es porque el limón no se los dio, sino que al mezclarse con tierra se diluyó la cantidad de materia orgánica. Muy bien dice el análisis que tiene muy poca para hacer compost y demasiado para hacer suelo. Después, bueno, tiene nitrógeno, fósforo, tiene bastantes salinidades, 7,24, pero bueno, eso se mejora. ¿Cómo se mejora esto? Esto se mejora mezclándolo con otros residuos. Esto se mejora mezclándolo. Si bien el limón tiene una relación carbono-nitrógeno bastante alta, tiene bastante carbono, aunque uno diga, bueno, viene de algo vegetal, pareciera que tuviera más nitrógeno, pero no, no es así. Se tiene que mezclar, por ejemplo, como decía hoy Mariana y preguntaba, el tema de la estructura, con algo estructurante que le dé que esa pasta que quedó ahí no se haga anaeróbica. Entonces, hay que darle estructura. Con esa estructura se le puede dar con residuos de la zona. Tampoco ir a buscar residuos muy lejos porque no cierra la ecuación. Residuo de la zona puede ser toda la industria azucarera. Puede ser lo que es el bagazo, la cachaza, la ceniza, y todo eso va enriqueciendo, además de darle estructura. Y después, para darle un poquito más de nitrógeno, lo que puede llegar a ser es los residuos de frigorífico. El contenido ruminal o el estiércol generado en los corrales de faena, eso sería óptimo para poder mezclarlo acá. ¿Cómo se armaría la matriz de una hilera de compostaje acá? Todo depende de los análisis que tengan los otros componentes. Hoy por hoy tenemos el de limón, y para que tengan una idea, tenemos mucho carbono soluble en agua. Un pH de 4 dio una humedad del 88,7%. El estructurante, además de darle estructura para poder que el aire ingrese a las hileras, también absorbe mucho el líquido que trae. Una de las mejoras que también habría que hacer sería poder traer el residuo con menos cantidad de líquidos. Poder extrusarlo con algo, extraerle la mayor cantidad de agua. ¿Qué es lo que va a lograr? Ocupar menos superficie, ocupar menos de los otros residuos, menos tiempo en proceso, achica todo. También convengamos que el efluente, como agua, también puede ser usado para el riego. Depende también del análisis. Calculen ustedes que la planta de compostaje precisa mucha humedad para hacer el proceso. Para que tengan una idea, para llevar un 10% de humedad a una hilera de compostaje, supongamos que tenemos que arrancar con una humedad del 40 al 60%. Entonces, la pila arranca con un 20% de humedad. Para llevarlo a un 30%, precisamos aproximadamente 150 litros de agua por metro cúbico de mezcla. O sea, en una hilera de esta que puede llegar a tener más o menos 40 metros, esta hilera dijiste que tiene 3 metros por unos 50 de alto, más o menos de ancho, por lo cual tenemos un área de 2 metros 25, multiplicado por 40 metros, estamos más o menos 90 metros cúbicos de materia. Si tenemos que llevar esos 90 metros cúbicos por 125 litros de agua, más que precisar agua. Eso con respecto a la humedad, después la conductividad eléctrica da 2,67, está bien una relación carbón-nitrógeno de 24. Entonces, hay que jugar con los otros residuos para poder tener una buena matriz de compost, para empezar a generar el compost. Una vez armada la matriz, otro tema importante a tener en cuenta, que ya lo hablamos antes, es la incorporación de maquinarias. El volteador de compost es algo sumamente importante y esencial para poder hacer compostaje. Puede ser autopropulsado, todo depende. Acá contamos, se cuenta la empresa con una planta de compostaje más o menos de 90.000 metros cuadrados. Ahí, ahí acá. La planta, o sea, es una planta importante. Todo aquel que viaje a Buenos Aires y tenga un tiempito, me avisa y lo lleva a visitar la planta más grande de compostaje que hay en la Argentina, que es centralizado, vienen de todas partes de las industrias, y apenas si tiene menos, 80.000 metros cuadrados. Con eso, alcance y sobra. También depende la superficie de las plantas, de los equipos que se van a usar. Si son autopropulsados, ocupan menos superficie. Si se usa un tractor con un volteador de compost a tiro, se precisa más. Si se usa una cargadora frontal con un volteador de compost, se precisa menos, sobre todo en los radios de giro de las cabeceras de las hileras. Podemos hacer también un repaso de la planta de compostaje. Esta planta de compostaje está muy bien ubicada. Con respecto al... Estamos al su su de este de la planta de procesamiento del limón. Está... Tiene una cortina forestal importante, entre eucaliptus, siempre verde y demás especies vegetales. Por lo cual tiene una cortina de viento. Pero ustedes vieron la descarga y no sintieron olor. O sea que ese problema no lo va a tener. Tampoco ven que no hay mosca, no hay nada. Problemas de vectores tampoco los tienen. Eso es una gran ventaja para poder compostar este tipo de residuos. Lo que vamos a hacer es una introducción en lo que afecta el clima en la parte de compostaje. El tema de la lluvia no lo afecta para nada. Generalmente un orgánico al principio antes de compostarse es hidrófugo. Más que resbala el agua, más que penetra. Yo tengo la experiencia en compostaje de residuos forestales. Y en una lluvia muy fuerte, como mucho, entraron 12 centímetros de agua en la hilera. Y sí influye mucho, sobre todo, pero teniendo esta cortina, no tendría tanto en pleno invierno el viento frío. Y todo depende del grado de estructuras que se les dé. Si la estructura es muy grande, yo lo he vivido, por ejemplo, cuando se compostaron chocolate, yo lo hice con chipeo. El chipeo era grande, me hizo una estructura grande. Del tema de barlovento y sotavento, del viento frío del sur en pleno invierno, supongamos que venía el viento del sur, de este lado, me daba, a diferencia del otro lado, 10 grados centígrados menos de este lado que del otro lado. O sea, y cuando en la otra pila que estaba haciendo un ensayo lo tenía con viruta y azarrín, que los poros eran mucho más chicos, no me pasaba lo mismo. Era mucho menos la diferencia de temperatura. O sea, en ciertas cosas influyen, en algunas otras no, en lo que hay lluvia no influye nada. Tiene que ser tratamiento in situ de los residuos. En este caso habría que incorporar, pero es lo menos, no es la misma cantidad que se genera. Trasladar el residuo, ya sea por seguir contaminando, desparramando contaminación, como también los costos operativos y como también la huella de carbono. Otro tema es la gente, el personal, el personal que opera la planta. Cuando se traen los equipos, nadie se tiene que olvidar de que estamos tratando, trabajando con seres vivos. Esto no es una máquina, el camión o la pala que la dejo ahí, vengo dentro de 10 días y va a estar ahí. En la misma condición, más fría, más caliente, depende del clima, pero va a estar ahí. Estos son seres vivos. Si en 10 días no le damos bolilla, se fue todo al tacho y no podemos tener los rendimientos que buscamos en el compostaje. Como decían hoy, el tema de controlar la temperatura que nos llevó al tema del clima. Es muy importante también controlar los procesos del compostaje. El proceso de las etapas mesófilas, etapas termófilas, la etapa de enfriamiento y maduración. Controlar eso hace a la calidad de compost. No, o sea, es sumamente importante poder tener esos parámetros y controlarlos día a día. Todo lo que les mencioné del tema de controles de plantas de compostaje, diseño, todo eso no es porque el objetivo de esta charla era enseñarles a compostar. Todo esto que les hablé hace a cumplir con la resolución 1. Cumpliendo con esta resolución, uno garantiza de tener un buen producto, tanto clase A o clase B, como dice la resolución. Y puede ser aplicado sin miedo a perjudicar nada. Después el otro paso que acompaña, que si bien la resolución 1 fue hecha en conjunto con el CENASA, es la habilitación de CENASA para poder tener un producto para ser ya sea comercializado o aplicado. Sobre todo para vegetales que sean de consumo humano. Entonces, con todo eso hace al cumplimiento de la resolución 1. Bien, ya hemos presenciado todo lo que hemos visto en el transcurso de la charla. Ya han visto cómo se hace el tema del compostaje, la importancia que es tratar los residuos orgánicos de esta forma. Para la gente que hoy nos acompaña, viéndolo desde el punto de vista de políticas públicas, esto es un ejemplo de lo que está haciendo la empresa Citromax en compostar sus propios residuos, como lo tendrían que hacer las demás de las industrias que generan residuos orgánicos en toda la provincia de Tucumán. Los invito a reflexionar en el tema de la calidad del ambiente, los problemas del cambio climático, el problema del dióxido de carbono, ya que las plantaciones de limón, como otras tantas, capturan mucho dióxido de carbono y esto ayuda a mitigar el cambio climático.